Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a una cápsula más de El Desconocido Más Conocido y hoy tenemos aquí a Delia. Delia, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, Luis. ¿Cómo te has visto en la tele? ¿Qué tal? Fíjate que nunca pensé que fuera la porquería de persona que soy, que ahora veo reflejada en la televisión. Si la gente ya te pone en Twitter y todo esto, ¿qué te ha puesto ahorita? Cuéntanos, desahógate. Hay de todo, por ejemplo, cuando fue lo de Bárbara, o sea, neta, me llovían mentadas de madre. 35 mensajes, maldita Delia, Delia envidiosa, Delia ardida, Delia complejada, Delia culera, Delia bastarda, y yo así, güey, por un momento dije, ¿qué si soy todo esto? Y luego dije, la neta no. ¿Has visto algunos capítulos donde está ahí el equipo serpiente? ¿Cómo has visto? Porque, digo, a lo mejor, pues conviviendo era una cosa, pero ya lo que dicen en las entrevistas y todo eso, ¿qué haces? ¿Cómo has visto ese cambio? En la mayoría de cosas que pasaron y luego veo las entrevistas, creo que sí es bastante lo que yo me imaginaba, al menos en nuestro equipo. De los demás equipos no sabía, por ejemplo, no sabía que los naranjas traían ese desmadre así. Sí, nosotros los veíamos muy unidos. Nosotros veíamos así el equipo naranja, así, súper fuerte, y resulta que no, que estaban súper divididas las opiniones, que todo mundo así. Pero creo que de nuestro equipo, al menos, de lo que he visto, sí, lo que decíamos era lo que decíamos en las entrevistas. ¿Y cómo has visto a los demás equipos? Digo, yo he visto, por ejemplo, que el equipo Monod, o sea, desde el principio nos odió, desde esa vez de lo de Playa Alta, que los mandamos a ellos a Playa Media, o sea, nos agarraron un rencorcillo. ¿Cómo has visto el equipo Monod? Que muchos los ven como villanos, ya. Ahí te va. El equipo Monod, yo pensé al contrario. Yo, cuando estábamos en la isla, yo decía, no, es que es una tiranía, es una así. Y ahora que lo veo, o sea, vaya, veo como que sí estaban súper más unidos de lo que yo pensaba. Yo pensaba que el equipo Monod era mucho más desintegrado que el naranja y resulta que se invierten los papeles. Ahora, cuando tú y yo los mandamos, también ahí dije, híjole, no manches que había audio. Porque tú todavía súper justo y propio, dices, es que por merecimiento. Y yo digo, no, 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 aquí no nos importa lo que se merezcan, nos importa lo que nos conviene, ¿verdad? Y luego lo vi en la tele y yo así. Dios mío. Fernando Alonso, ¿cómo lo has visto? A Fer Alonso, pues yo creo que desde el día uno, él no estaba haciendo ningún papel. Él es así. Él no jugó ningún papel del villano, ni el bueno, ni el héroe. Simplemente yo creo que en la isla, pues cada quien sale como es. Y pues así es Fer, o sea, desde el principio, sí tiene un espíritu de competencia así. Y ahora que apenas acaba de pasar el juicio, donde salió Julio César, ¿te acuerdas de esa decisión que tomamos, donde pues dejamos que se quedara? Y que de hecho mucha de la gente dice, no, si hubieran dejado al campeón y hubieran sacado a Regina. ¿Cómo ves esa decisión? ¿Te acuerdas cuando la tomamos? Claro que me acuerdo. Si mal no recuerdo, Luisito, el equipo naranja estaba, o sea, el mismo campeón ya no tenía como, no estoy diciendo que no tenía ganas de estar ahí, simplemente que yo pienso que para él era menos primordial quedarse que para lo que era de Regina. Y como nosotros llevábamos muy buena amistad con ese equipo, o sea, fuera de todo, de las competencias y todo, yo siento que había compañerismo. Yo me acuerdo que por eso dijimos, ok, si el campeón ya no se siente al 100 y Regina realmente tiene ganas de quedarse, vamos a hacerlo. Ahora te voy a hacer algunas preguntas, unas palabras te voy a mencionar y tú me dices lo que representa para ti. ¡Qué miedo! No. ¡Qué miedo! Luchini Juego territorial Fernando Alonso Competidor Gaby Vergara Fuerte Equipo mono Changos Quique Lento Karla Niña Bárbara Madre Este... Cabello Pues bueno amigos Hasta aquí va a estar esta cápsula Vamos a ver el capítulo, ahorita lo vamos a ver juntos Y vamos a regresar porque vamos a comentar Qué fue lo que pasó en este duelo territorial ¿Vale? Regresamos ahorita